Tutoriales. Aprende en un clic. Un saludo maestro y bienvenidos a este canal educativo. Mi nombre es Blanca Maldonado y estoy muy feliz de compartir contigo este recurso didáctico del mundo de las matemáticas. Se trata de un tablero de juegos que ayudará al alumno a realizar sumas de manera divertida. Puede implementarse en educación básica. El juego consiste en lo siguiente. Te presento a la gallina Florecita. La misión es ayudar a Florecita a llegar al gallinero donde la esperan sus demás amigos. Y para esto deberá atravesar por la suma divertida. Nos vamos a apoyar de estas hojas de registro. Junto con dos dados, de preferencia uno rojo y uno azul, junto con estas fichas de colores. El tablero de juegos y las fichas de registro las puedes descargar fácilmente. Aquí abajo en las descripciones encontrarás los links. Ahora sí te explico la dinámica del juego. Vamos a lanzar dos dados. Y la suma de los dados serán las posiciones que Florecita irá avanzando. Para esto vamos a apoyarnos de las hojas de registro. Para hacer más emocionante el juego, en el tablero se encuentra un espiral que te transporta de la posición 18 a la 24. Para que te puedas apoyar con las instrucciones y dinámicas del juego, aquí abajo en las descripciones encontrarás el link de un video tutorial que está estructurado para niños. De tal manera que sea más fácil entender la dinámica del juego y cómo utilizar las hojas de registro. Además, nuestra amiguita Kyo les enseña cómo realizar las sumas de manera divertida. ¿Sabías que este video tutorial estructurado para niños de las sumas divertidas salió en el programa televisivo de Aprende en Casa? Y esta es la segunda ocasión que recomiendan este recurso didáctico. Y eso me ha hecho muy feliz. Apóyame a seguir creciendo, regálame un dedito arriba, suscríbete a mi canal y no te pierdas todos los recursos didácticos que tengo para ti. Estoy trabajando en varios tableros de juegos que quiero compartir contigo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!